Es un DJ con una trayectoria inigualable Que a pasar del tiempo sigue imponiendo respeto Y marcando la pauta Que ha llevado su música Al siguiente nivel Evolucionando satisfactoriamente Es el momento de presenciar La calidad, el estilo y las mezclas Ahora con ustedes DJ Luigi El Beljonazo Para ti he hecho esta letra y quiero que la guardes en tu corazón Para siempre como un gran recuerdo Cuando te conocí jamás pensé Amar así con tanta fe De esos tus ojos me enamoré Te lo confieso y dudas tal vez No sé si me creerás Eres mi gran amor Sé que lo has de dudar Tienes razón No te atormentes más Te ruego yo Y en esta tu canción Oye mi voz Vida mía Quisiera que apartaras de tu corazón toda duda Llegó el amor de mí para ti Después de tantos años Te quiero con el alma Nunca te de olvidar Lo puedes querer Y jamás te engañaré Ahora te quiero más Eres mi ley No sé No sé Si pueda Vivir sin ti En esta vida ya No hay más que hacer Que vivir para ti Y recordar No te atormentes más Te ruego yo Y en esta tu canción Oye mi voz No sé por qué te quiero más ¿Qué me sucederá? Si nunca creí amar así Y aún aumenta más Cuando no estás junto a mí No sé si pueda vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti No quisiera seguir trasnocheando Y si me acuesto temprano No puedo dormir Yo no sé Qué será de esta vida Que me está aniquilando En lento morir Que seré Si a trotarán de los años En noches como esta Sigo así como ves Hasta donde me lleva esta vida Cargada de tormentos Y ahuyenta en mi existir Que se han hecho los sueños de entonces Donde está la alegría La ilusión y la fe Quiero beber Quiero beber Hoy más que ayer Para olvidar O recordar Un trago más Que más me da Total se viene Que las penas Que llevo en el alma Son fáciles de verse Y nadie las ve Es por eso Que llego a creerme Que nadie me quiere O no se quiere Es por eso Que estoy trasnocheando Y entre todos Solo Con mi padecer Con mi padecer Con el pucho de la vida Apretado entre los labios La mirada turbia y fría Un poco lento el andar Dobló la esquina del barrio Curta ya de recuerdo Como volcán de un peneno Esto se lo oyó cantar Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo voz cansado Fue el mazo en inútil Barajal Con una vaga en el pecho Con mi sueño Echó pedazos Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Si una burga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que si igual se vive Y además corre ese riesgo Que te bautice en mil La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante El desengaño mi amigo Cada carta tiene contra Y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es crupo, todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no he de extrañarte Si alguna noche borracho Me viera pasar de brazo ¿Con quién no debo pasar? Caminé Caminé Con los brazos abiertos Por hallar un cariño Una sola amistad Está mezclando el DJ DJ Niki El mejorazo Caminé Con los brazos abiertos Por hallar un cariño Una sola amistad Y qué es lo que tengo Y tú ¿Qué me diste? Tan solo mentiras Cansancio Miseria Miseria Que llevo en la vida Hace mucho tiempo Como una tragedia escondida En mi sufrimiento Miseria Mi gaja de besos Limosna de todo Es lo que me has dado Como a un ser malvado Como a un criminal Miseria Que llena de espanto Porque no me quiere Miseria Que sodio y llanto Porque sé quién eres Quién sabe hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como una bendición ¿Quién sabe hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como una bendición Aún te veo Vestida de blanco En nubes de encaje Camino del altar Y luciendo Corona de azares Y un velo de novia Cubriendo tu fal El destino Se empeñó En separarnos Y a defender La patria Yo tuve que marchear Sin pensar Sin pensar Que tú me traicionabas Que mi orgullo Mancheabas Sin amor Ni piedad He sabido Que estás Sufriendo mucho Lloras arrepentida Por tu equivocación Y que llevas Y que llevas Un hijo Entre tus brazos Fruto tan amargo Que marcó Tu deshonor Ese hijo Pudo haber sido Nuestro Y tener mi apellido Y parecerse a los dos Ese hijo Pudo haber sido Nuestro Y tener mi apellido Y parecerse a los dos He sabido Que estás Sufriendo mucho Lloras arrepentida Por tu equivocación Y que llevas Un hijo Entre tus brazos Fruto tan amargo Que marcó Tu deshonor Ese hijo Pudo haber sido Nuestro Y tener mi apellido Y parecerse a los dos Ese hijo Pudo haber sido Nuestro Y tener mi apellido Y parecerse a los dos Yo sé Que te perdí Que otro amor Te ilusionó Mas yo Lo comprendí Y me alejé No quise Perturbar La dicha Que hay en ti Dichosa Quiero verte Sin sufrir ¿Para qué Tenerte así Sin ninguna Conpreensión Si yo sé Que tu amor Fue una ilusión Por eso Te dejé Ponder el dolor Te abandoné Porque Sin egoísmo Vivo yo No Stop music Tu discoteca Móvil ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Para qué Tenerte así Sin ninguna Comprensión Si yo sé Que tu amor Fue una ilusión Por eso Te dejé Con el dolor Te abandoné Porque Sin egoísmo Vivo yo Y soy feliz La, 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 la Triste y solo Vago errante Por la vida Sin hallarle un consuelo a mi dolor Solo mi madre Fue la única en el mundo Fiel esclava de mi desesperación Siempre tuvo para mí un consejo sano Siempre, siempre me libró de tentación Hasta que un día Se cruzara en mi camino La mujer por quien en cautiverio estoy La adoraba ciegamente Y con otro me engañó Fui culpable de esas muertes Y a treinta años de prisión Me condenaron Me condenaron los jueces Porque los maté a los dos Me sentenciaron a muerte Porque muerto en vida estoy Y así solo vago errante por la vida Sin amigo, sin mi madre, sin amor Y el cautiverio de llevarme hasta la tumba La horrenda huella de un fracaso por amor La adoraba ciegamente Y con otro me engañó Fui culpable de esas muertes Y a treinta años de prisión Me condenaron los jueces Porque los maté a los dos Me sentenciaron a muerte Porque muerto en vida estoy Y así solo vago errante por la vida Sin amigo, sin mi madre, sin amor Y el cautiverio de llevarme hasta la tumba La horrenda huella de un fracaso por amor Esta es la fuerte y clara señal Del mejor equipo de audio en Panamá Stop Music Está mezclando el DJ DJ Luigi El beujonazo Perdón 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 Si es que te he falatado Perdón Perdón Querido Querido Amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Amor a quien separe Tu amor De tu amor y el mío Porque Todo lo que enseño Es quien da por mí Viva Viva por tu amor Si Si sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Si puedes cenarte lo del vivo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven Ven Con muchas angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Es todo lo que enseña Es todo lo que enseña Mi pobre corazón Música Si sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres la verdad de los de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión Que gustan a mis angustias, con un poco de amor, con un poco de amor Que es todo lo que enseña, que es todo lo que enseña, mi pobre corazón Que es todo lo que enseña, que es todo lo que enseña, mi pobre corazón De mi propia mano, lo llevé a mi casa, y le dije a ella que era amigo mío Y mi mujer dijo, siempre hay una copa, para quien su amigo llama mi marido Nunca sorprendí, ni un gesto culpable, ni voz traicionera Hasta que lo viera, con mis propios ojos, no me lo creí Un amigo mío, a la que yo un día lleve hasta el altar Un amigo mío, en mi propia casa, me vino a robar Yo no siento ira, sino la amargura, de un escalofrío Quienes me envenenan de sucias mentiras, son mi propia esposa Y un amigo mío Para que se fuera, yo le abrí la puerta Vete y no te acuerdes, ni del nombre mío Y noté en su rostro, la expresión culpable Del que cambió, el polvorón se fundió Anoche la vi, hecha una paveta sin sangre en la cara Porque no llorara, me callé la frase que le iba a decir Un amigo mío, a la que yo un día lleve hasta el altar Un amigo mío, en mi propia casa, me vino a robar Yo no siento ira, sino la amargura, de un escalofrío Quienes me envenenan de sucias mentiras, son mi propia esposa Y un amigo mío No sigas diciendo, que un amigo tuyo y tu propia esposa venciaron tu hogar Confiesa cobarde, que esa era una deuda Que tarde o temprano, habría que robar Esa era mi novia, que tanto quería Una grande y negro, de la presente Sentiste envidia, al verla tan linda Como siendo pobre, yo la conquisté Desde aquel instante, a espadas cobarde Como tenías plata, te ofreciste más Hasta convencerla, porque tú eras rico Y mi novia un día, por ti me dejó Al cabo de un tiempo, la hiciste tu esposa Con mi propia novia, fuiste mi rival Y yo seguí pobre, sin plata ni novia Mientras tú de brazos fuiste hasta el altar No olvides que un día, fue que me invitaste A que yo la viera, en tu propio hogar Para así humillarme, y entonces vi claro Planear la venganza, que habría que cobrar Al ver a tu esposa, la que fue mi novia Yo leí en sus ojos, que no era feliz No bastaba el oro, la riqueza tuya Y que me deseaba, se lo comprendí Volví por la noche, cuando tú no estabas Y efectivamente, mi plan no falló Tomé mi venganza, y me sorprendiste Ya ves que de nada, tu oro sirvió Ahora ya puedes, seguir pregonando Que yo fui el amigo, que te traicionó Búscala si quieres, que ya está cobrada La deuda entre amigos, saltada quedó Tú no eres mi amigo Está mezclando el DJ DJ Luigi El beujonazo Jajaja el néctar sublime de un beso sensual. Día y noche por calles te sigo, te veo cuando llegas al bar. Día y noche sufrir es mi sigo, saber que otros hombres te vas a entregar. Por tragos y besos mezquinos marchitas tu vida sin ver el final. ¿Qué pueden tener esas citas y tú por borracha desprecias mi hogar? ¿Qué pueden tener esas citas y tú por borracha desprecias mi hogar? Día y noche por calles te sigo, te veo cuando llegas al bar. Día y noche sufrir es mi sigo, saber que otros hombres te vas a entregar. Por tragos y besos mezquinos marchitas tu vida sin ver el final. ¿Qué pueden tener esas citas y tú por borracha desprecias mi hogar? ¿Qué pueden tener esas citas y tú por borracha desprecias mi hogar? ¿Qué pueden tener esas citas y tú por borracha desprecias mi hogar? ¿Qué pueden tener esas citas y tú por borracha desprecias mi hogar?